Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy la hicimos súper tempranito porque es para el almuerzo, hoy que es el día del niño y les vamos a ofrecer estos lonchecitos de picadillo de carne. Aquí está la lista de los ingredientes, le pueden dar pausa para verla con detenimiento o capturarla para su recetario. Bueno, pues vamos a empezar con la receta, vamos a hacer tiritas, unos visteces de pierna de cerdo y luego los vamos a picar en cubitos, también vamos a picar tocino y tenemos aquí también listo el chorizo. Luego vamos a picar pimiento morrón, cebolla morada o blanca si no tienen de la morada, lo que pasa es que la morada siempre es más dulcita y vamos a picar también dos dientes de ajo, un jitomate, pero este no lo vamos a poner al tazón de la otra verdura picada, lo vamos a reservar aquí y nos vamos a la estufa. En aceite de oliva vamos a freír el tocino un poco, cuando empieza a cambiar de color vamos a agregar el chorizo y lo vamos a ir separando porque ya ven que es carne molida el chorizo, entonces se amalgama, lo vamos a ir separando, mezclando con el chorizo para que se vaya friendo al mismo tiempo. Cuando ya está frito esto vamos a agregar nuestra carne que tenemos picadita y también la vamos a empezar a mezclar, antes de acabarla de mezclar la vamos a salpimentar con sal de mar y pimienta negra molida al gusto. Vamos a ir mezclando, separando la carne haciendo que todo se revuelva y se vaya cociendo primero y luego que se vaya friendo un poco. En cuanto esté frita y bien hecha, que no dorada, vamos a hacerla a un ladito en la sartén y esperamos a que se escurra un poco de la grasita y en esta grasa vamos a freír lo que es el pimiento morrón, la cebolla y el ajo. Vamos a moverlos aquí en este espacio sin traernos las carnes para acá, hasta que esto se acitrona, es decir, va a ir cambiando poco a poco de color, la cebolla se empieza a poner transparente, sale el aroma del ajo frito y cuando tenemos este punto vamos a mezclar todo. Lo mezclamos, hacemos un hueco en medio y en este huequito vamos a acomodar el jitomate que tenemos picado. Les voy a enseñar un truquito para que este se cueza rapidito, lo cubrimos con la carne o con los elementos que tenemos alrededor que se cubra y lo vamos a dejar así tapado con todo lo demás que está calientísimo también, unos minutos, dos, tres minutos para que se cueza como está picado, está muy maduro y además picado en cubos pequeños se va a cocer muy rápido. Una vez que se cuece lo mezclamos, aquí vamos a probar el sazón de sal en cuanto esté bien mezclado, si hace falta agregamos un poco de sal y si no pues así lo dejamos, así va a estar perfecto. Lo vamos a dejar en el fuego moviendo de vez en cuando hasta que esté todo bien hecho y bien sazonado y entonces le apagamos. Nos vamos a la mesa donde vamos a rayar un poco de col, de col blanca, la rayamos finito en tiritas cortas porque esto lo vamos a poner en los lonchecitos, lo lavamos y lo desinfectamos y nos vamos con nuestro pan que aquí le llamamos bola kaiser, es un pan muy suavecito tipo la telera y chiquito, untamos el pan con mayonesa o crema que esté bien distribuida porque esto nos va a servir para sellar el pan, servir la carne calientita y que no se nos remoje rápido. Lo podemos servir inmediatamente y comerlo calientito o bien envolverlo en papel aluminio o una toalla de papel de cocina para ofrecerlo más tarde. Adornamos con la col rallada, queso del que les guste, ralladito también, unas rebanadas de jitomate y listo. Si alguien le gusta el chilito, bueno pues tengamos chilito para ofrecerles y es todo. Espero que les haya gustado la receta, que la hagan en casa, los niños van a almorzar divinamente con esto. Y regálenos un me gusta y sus comentarios, suscríbanse al canal si no están suscritos, ahora mismo van a ver el logo de recetas de Luzma, dan clic y se van directo a suscribirse y les dejamos más recetas deliciosas del canal. Un abrazo y feliz día del niño. Bye.